Con ella lo único que hay que tener es paciencia y amor, sí mi amor, vengo hasta mi bebé, por algo Diosito me la mandó a mí, por algo, ay, mucha gente me critica que voy, que no la educada, que por qué no la educo, que por qué no la enseño, yo la enseño y no se los iba a comprar, pero este, pero tiene que ver un proceso, es como cuando a uno le gusta algo y también te pones cerca que lo quieres, pero bueno, ya, ya, ya va con sus chanclas felices, vamos a buscar una tacita de baño para Ali, porque ya me voy a proponer a que vaya al baño, a ver, a ver, a ver, a ver, ay, aquí hay muchas opciones, hay este de la mini mouse, no sé si agarraré ese, a mí honestamente me gusta más este blanquito, sin tanta cosa, pero no sé, pues es que son niños, a lo mejor a ella le va a gustar este, miren, ay, tiene sonido, mira, a ver, a ver, este no hace nada de eso, a ver, ah, mira, también hace sonido, Charlene, cuál te gusta, cuál te gusta, o está este, mira, un bebé, como Charlene, ma, mira, como tú es tu amiguito, mami, no, no, por qué no, mi amor, entonces, cuál compraremos, este, o este, es bien difícil de escoger, cuál quieres, Charlene, no sé, vamos a tener un bebé, bueno, yo no, mi vecina, mi vecina va a tener un bebé, y le vamos a llevar unas cositas, ¿ah, qué hace? vine a comprar aquí algo para el bebé de mis tíos, escógele algo, algo para él, a ver, ese es de niña, va a tener un niño, un niño, un niño, un niño, ese niño, ajá, ¿ese te gusta? sí, ok, agárrale, sí, ese, ven, mi amor preciosa, ay, mi corazón bello, mi amor de la vida, uy, te amo, te amo, besito, besito, mira, Katie, para el bebé, vamos a agarrarle de recién nacido, mira, mira, Katie, le llevamos este, wow, ¿cuántos meses trae? no sé, nueve tiene que estar en la pancita, mira este, no, sí, ya sé, ¿quién camina? ¿ya caminas? sí, sí, ¿me amas? sí, mira, ya quiere caminar más, ay, mi corazón, está caminando para, estamos en la sección de comida de Max y yo un perrito y lo fue a caminar a él, ay, la mano también está caminando, ay, está manejando, ¿estás manejando? Pipee ağa a 他 y mi corazón, mi reina, mi tesoro, mi Torre, mi vida, mi amor, vengase con chumagli, mi amor preciosa, Es lo que al final le vamos a comprar. Yo digo que este sí es para niños. Es que a mi vecina le gusta lo amarillito. Y no encontré nada amarillito para niños. Pero yo digo que es ese. ¡Es so cute! Y este está bien bonito. Este también me encantó. Esta pijamita. Y su pantalón. Y lo más precioso, un cuadro. Así que le vamos a llevar esto. Y este. Todavía no es el baby shower. Lo que es que ya se enteró que va a ser niño. Así que bueno, vamos a regalarle este overolcito. Y este. Yo creo que esto está bonito, ¿no? Este nada más es un tentapié. Como dicen. Un tentapié. Ay, amigo. Ya me dieron ganas de tener un bebé. ¿A ti, Keri? ¿Yo? Sí. ¿Sí? Ay, no, ya no. Mucha gente estaba pensando que sí le íbamos a agarrar su dinero a Sharlene. Pero no. Cada una se lo apartamos a la bebé. No le hemos cambiado las tarjetas de su cumpleaños. Pero ya después vamos a venir por ellas. Aquí separamos lo que era de nosotros. Y lo que Sharlene iba a pagar con su dinero. Nosotros bien se lo podíamos haber comprado y así. Pero ella también tiene que aprender. Ya se está enseñando en la escuela a que las llevan a las tiendas. Ella paga. Está aprendiendo a aceptar el cambio. Y mirar así, ¿no? Poquito a poquito ella está aprendiendo a ser más independiente. Y eso nos gusta mucho a ella también porque se emociona. Todavía no sabe. Creo que el valor tanto de los billetes. Solamente creo que sabe el día 20. Las monedas de Acora. Los pennies. Y los nicos así. Este, si yo le quito un billete de acción a ella. Dice, sí, está bien. No hacemos eso. No hacemos eso. Le vamos guardando su dinero en una bolsita. Lo que sí que nos invitó un cafecito. Y nosotros íbamos a pagar nuestro café. Y ella dijo, no, yo, yo, yo. Ah, bueno, dije no. Y aquí también Nachi. Mi Nachi separa sus cosas. Y ella iba a pagar aparte. A veces hay cosas que le decimos. Nosotros pagamos. Y ella dice, no, mami, está bien. Yo lo pago. Yo tengo. Cuando no tiene, pues ya nos pide. Pero, pues, ella también se ha hecho muy independiente. Pues ya va a cumplir 21 años. Así que, pues, nosotros la dejamos. Ah, regresando con las chanclas de Sherlyn. Que me estaban diciendo que ella tiene que aprender cuando yo digo, no, es no. Y así fue las chanclas. Yo le dije que no quería ese talla. Y ya después me obedeció. No sé por qué tanto me decían. Justo cuando yo siento que estoy haciendo bien como mamá. Me dicen de cosas.